Y a ver si se acuerdan de esto Voy a ser tu más sordomo Y gozarás el rol de señora bien Puedo ser tu violador en la imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Arriba la mano Este es el juego de seducción Este es el juego de seducción Te llevaré Hasta el extremo Todo lo mismo Te llevaré la mano Te llevaré la mano De sufritor Te llevaré la mano Te llevaré la mano Y toda la mano Subtítulos Eres, como el ritmo Gracias por ver el video.